Se nos están agrediendo. ¿Sí? ¿Sí estás? Nos están agrediendo. Ay, Isidro, ¿dónde estás? Estamos en un operativo antidrogas. Han sido los vecinos a defender a una pareja de detenidos. Estamos ubicados en la calle 314 y 309. Vamos a persiguir a esta persona. Va corriendo. Trata de resguardarte, es lo importante, que el equipo esté resguardado. ¿Por qué los están agrediendo a ustedes, a un equipo de prensa? ¿Y quién los está agrediendo? Son vecinos que se opusieron a la detención de un par de vendedrogas, exactamente aquí en la cluna de Batzacualco. Hubo un operativo, exactamente, para detener a esas personas, una denuncia ciudadana de venta de estupefacientes, exactamente en este lugar. Llegamos a cubrir este dispositivo. Pero se van los vecinos a defender a los detenidos. Ya se retiró la policía, nos quedamos los medios. Esto es parte de lo que está ocurriendo en vivo, aquí en la zona norte de la capital. Es la alcaldía, Gustavo Madero. Ahí voy con mi compañero Pablo Sevilla. El responsable está corriendo ahí. Lo tenemos en la imagen, de un lado para otro. Si algún autor nos está escuchando. Ahí va corriendo. Claro, claro, el que está aventando las piedras, ¿no? Es el que está aventando las piedras, ahí está. El agresor de un equipo de prensa de Fuerza Informativa Azteca, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros es contar la verdad y estar en el lugar de los hechos. Claro que hay mucha gente a la que no le gusta ni la verdad, ni que estemos allí captando este tipo de imágenes. Isidro, ¿tú estás resguardado? ¿El equipo está resguardado? ¿Ustedes, el camarógrafo, tú, ¿están bien? Sí, estamos bien. Estamos bien aquí. Estamos tratando de llevarle a nuestro público imágenes, como bien comentas, de lo que ocurre en tiempo real en el Valle de México. Y es que, a ver, pongamos las imágenes justo del momento de la atención, que es a las imágenes a las que se refiere Isidro. Él estaba en un operativo justo cuando se están llevando detenida a una pareja. Ahí está ella, más atrás está un hombre, y entonces los vecinos comienzan a aventar piedras porque... ¿Verdad? Vámonos, vamos, vamos. Justo esas son las imágenes de las que nos platicaba. Ahí está la otra persona a quien los vecinos están defendiendo. Un operativo antidrogas al norte de la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. Y entonces nuestro equipo de prensa, víctima de los propios vecinos. Isidro, ¿se están retirando del lugar en este momento? ¿Te escuché? Sí, estamos caminando hacia la motocicleta para retirarnos del lugar. Un punto caliente, aquí en la alcaldía Gustavo Madero. Repetimos la ubicación, 314, 309. Ya vamos hacia nuestra motocicleta para movernos de ese punto. Híjole, Isidro, también alertar a las autoridades para que estén al pendiente también de lo que están haciendo hacia ustedes. Bien lo dicen y están en el lugar de los hechos y lo único que están haciendo es documentando lo que ocurre en la ciudad. Primero su seguridad, Isidro. Te escuchamos agitado. Lo bueno que ya se están retirando del lugar. Ya estábamos pasando las imágenes y estaremos, por supuesto, que al pendiente de quiénes fueron los agresores contra la prensa. Oye, y ahí veíamos una patrulla. ¿Ellos hicieron algo? ¿Los ayudaron? ¿Se fueron? ¿Los escuchas, Isidro? Es que en este momento, claro, se están desplazando. Se están moviendo, se están desplazando nuestros compañeros. Y es que ahorita que tocas el momento, veíamos ahí, ahí tiene la imagen del agresor. Ese personaje atentó y agredió al equipo de prensa de Fuerza Informativa Azteca porque llegamos a documentar un operativo antidloga. Hay que revisar si este sujeto está implicado o no porque entonces, ¿por qué habría de reaccionar de esta forma contra quienes están documentando la realidad de los hechos? Ahí lo tiene en pantalla, es este sujeto. Y Nina preguntaba, y volvemos a poner el dedo sobre el renglón. Las autoridades, si estaban viendo esto y están también en el lugar de los hechos, ¿por qué no cuidar a la prensa? ¿Por qué no hacer algo? Y veíamos que también estaban ahí. Isidro, ¿nos escuchas? Vemos la motocicleta, Isidro, ¿están bien? Yo creo que Isidro ya no nos escucha. Ahí está Isidro subiendo la moto. No sé si nos escucha, Isidro, pero sí me gustaría mucho saber qué hizo la policía, porque en una de tus imágenes veíamos una patrulla. ¿Qué hizo en contra de esta agresión? Súbete. No, definitivamente, Isidro, en este momento ya perdimos comunicación. Pero bueno, ahí estamos, en el lugar de los hechos, está bien, Isidro, se están moviendo a otro lugar. Híjole, son esas cosas que nos pasa como periodistas y cuando estás reporteando algún hecho que hay que comunicarle al país y ocurren este tipo de cosas y dices, híjole, la verdad cuesta. El trabajo y el profesionalismo de Isidro y de todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca porque se están desplazando y aparte están documentando y están diciendo lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Estaremos al pendiente de si realmente la policía hizo algo o no para defender también a la prensa. Afortunadamente ya se están retirando de este lugar y están bien. Vámonos ahora con...